Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Celebramos hoy la fiesta de Santo Tomás Apóstol. A veces le colocamos el apelativo a Santo Tomás, Santo Tomás el incrédulo. Santo Tomás no es el incrédulo, porque al final vio y creyó, Señor mío y Dios mío. Para Jesús el presupuesto de la fe no es el ver, el presupuesto para ver sí es la fe. No es si veo, creo. No, es si creo, veo. Pero en la experiencia de la vida de Jesús, en su pasión y su muerte, muchos que vieron no creyeron. Porque el asunto no es solamente ver para creer, es que hay gente que ve y no cree. Dichosos los que crean sin haber visto. En el Evangelio de San Juan, el ver es caminar en la luz. Lo contrario al no ver es la ceguera. Y la ceguera es sinónimo de oscuridad. Y Jesús lo dice, quien no tiene la luz dentro de sí, tropieza. Y el mismo Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, quien no me tiene a mí dentro de sí, tropieza. Le dijo a Nicodemo, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de creer para ver. Pero también, si nos ha dado la gracia de ver, también creer. Porque hay quienes ven y no creen. Que Dios nos dé el don de la fe. Solo Dios baste y bastará que tenga oídos para oír que oiga. ¡Feliz día! ¡Fuerte abrazo! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!